Las uvas viejas De un amor en el placar Son esas cosas que te están Amortajando Haciendo estas albedas Tu mente ya estará progresando Pero más Donde sonrisas te dan Esos encapuchados De un mundo viejo No ves que nada te dan Credulidad Credulidad Futuro Lo peculiar de nuestro gran calabozo Es esta especie de terror Por el bosque La risa, nena, no podrá surgir A menos que te subas al árbol Pero bien El árbol es la verdad Descansa por tu cuerpo Si arrojando Si arrojando Lo socorro Tu subas vas a tirar Credulidad 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 Lo peculiar de nuestro gran calabozo Lo peculiar de nuestro gran calabozo Es esta especie de terror Por el bosque La risa, nena, no podrá surgir A menos que te subas al árbol Credulidad El árbol es la verdad Descansa por tu cuerpo Si arrojando los ojos Hoy Tu subas vas a tirar Credulidad 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 Luka 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 Su Luka Luka Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gracias A ver si se acuerdan de este ¿De cuál? ¿De cuál huevón? 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 Últimamente dicen huevón Porque es una contracción Claro Ahí ve No 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 ¡Gracias!